Ay, míralo, acá está morrido. Ya vamos a estar de una vez ahí, pero es ya, caray, yo creo que no va a pasar. Sí, tengo un video. ¿Qué es eso que está ahí escondido? Un COVID. ¿Cómo o qué? COVID. COVID. ¿Sí? También. ¡Salga! ¡Muy perezo! ¡Ay mira de saco al lado!